Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Hoy vamos a estar jugando Hoy vamos a estar jugando Frayna Funky y el Minecraft Es que tuvo unos problemas con la voz Que no se escuchó Y pues es que Vamos a probar este mod Es que ya vamos a estar dejando un poquito El El de este El Minecraft Vamos a estar Dejándolo Mira para que miren, no me lo pasé Nada, nada, voy a quitar hasta la cámara Ven Score 0 El de arriba también Score 0 Así que amigos, vamos allá Mira, cuando eso no se hacía load Ok Vámonos 3, 2, 1, down Oh Oh wey Tiene un buen ritmo Ah Ah Tiene un muy buen ritmo Oh, tiene un muy buen ritmo Se los juro que no estoy apastando así las teclas O sea, le estoy haciendo No Ah Ah Es así Ah No, si de por si esto ya está difícil Ni me imagino Cómo va a ser la otra Ok Bro, qué pedo No, ya valí, ya valí Ya valí Purisama todo ¡Levántenla! Miren las flechas, se los juro que no las estoy aplastando a lo loco Si no, se iban a poner así con los coros ¡Está bien! ¡Ahí se me hizo una! ¡Oh, bro! ¡Está difícil! La neta que sí está bien difícil La verdad este video va a durar muy poquito Ya que 4 minutos va a durar este video O más O 5 minutos va a durar ¡Ay! Esa parte me la pasé bien un chilo ¡Ay! Me pica el ojo ¡Vámonelo! ¡Ah! ¿Por qué puse mi dedo ahí? ¡Ah! Ah, voy a estar haciendo mil muchas ¡Ay, eh, 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 eh! ¡Ah! soakla ¡Ah! ¡Puesame otra vez! ¡Vámonos! ¡Y eso que juego baseball y traigo muy buenos reflejos! Nomás he fallado, veinte Si este video trae mucho éxito Voy a traer más de estos Me acuerdo cuando... Es que ahora estoy empezando a jugar mods En mi computadora, pero poquito Ya que pues luego no tengo ni ideas Para... ¡Vámonos! ¡Te miras diferente! A ver, a ver ¿Qué cambió? Nomás les digo que traigo este cable Ok Otros dos minutos ¡Boo! 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 ¡Está! ¡Qué pedo! ¡Está demasiado difícil! ¡Boo! ¡Soy bien malo con la let... Con las teclas dobles, wey! Con las de esas de... de dobles ¡Golos! ¡Papá! ¡Golos! No No wey ya Ya no puedo Se los juro Se los prometo que no estoy aplastando a lo loco Está bien difícil esta cosa Está casi imposible Ah bueno ya, ya se acabó No esta cosa está bien Ok ya se acabó Ya se acabó Bro sin duda el mejor moto No ya Ya mali Ya mali Ya se acabó Va a seguir otro Ok Ya es todo Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like Y sin nada más que decir Vale Me despido No lo siguen Chao Chao Chau Chau